Las medallas para México parecen estar cerca luego de que los taekwondoines Itzelman Jarrés y Carlos Navarro lograron sin problema su pase a cuartos de final en el tatami de la arena carioca 3 de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por su parte, el canoísta mexicano Marcos Pulido quedó sin la posibilidad de disputar medallas al clasificar a la final B de la canoa individual de 200 metros masculina. La ciclista Daniela Campuzano buscará escribir su historia en los Juegos Olímpicos. Su propósito será quedar dentro de las 10 primeras posiciones en la competencia a la que acude por primera vez una mexicana desde Atlanta 1996. El velocista José Carlos Herrera buscará esta noche su pase a la final en los 200 metros planos. De obtener la clasificación, Herrera competiría por el podio ante el jamaicano Usain Bolt. Notimex